¿Sabías que, a día de hoy, las células madre del cordón umbilical se usan para tratar más de 80 enfermedades graves, como la leucemia o distintos tipos de cáncer? ¿Que ya se han realizado más de 25.000 trasplantes en todo el mundo y más de 600 equipos científicos continúan investigando? ¿Que en muchos casos la mejor opción es tener conservadas las células de un hermano compatible? ¿Que su obtención es un proceso sencillo e indoloro y que su conservación cuesta menos de 90 euros al año? Si quieres conocer todo lo que las células madre del cordón pueden hacer por la salud de tus hijos, consulta a los principales expertos en nuestro país. CRIO CORT Fundado en 2004, CRIO CORT es el primer banco familiar de células madre de España. Nuestro principal objetivo ha sido ofrecer a los futuros padres una información científica, transparente y objetiva, sobre las ventajas de las terapias con células madre, y también de sus limitaciones. En CRIO CORT, un completo equipo altamente especializado de biólogos y bioquímicos, resolverá todas tus dudas. Aplicamos los controles más rigurosos en todo el proceso, hasta el mínimo detalle. Contamos con tecnología de vanguardia, un banco propio de última generación, ubicado en Bélgica. CRIO CORT pertenece al grupo CRIO SAVE. Ello le da una solidez económica imprescindible para asegurar la conservación de las muestras a largo plazo. La compañía, con presencia en 50 países y 6 bancos de conservación propios, cotiza en la Bolsa de Ámsterdam y tiene completa transparencia en sus cuentas anuales. Todo respaldado por la colaboración con la Unión Europea y las principales aseguradoras. Nuestra recompensa, la confianza de más de 200.000 familias para conservar las células madres de sus bebés, Confía en la experiencia, la transparencia y la solidez del número 1. Confía en CRIO CORT.